Tu mirada me atrapa, como hacer, si no quiero jugar con fuego, pero el fuego a la vez me consume. Esa belleza, me asfixia. Cómo alejarte, cómo evitarte, no somos tal para cual, somos yugo desigual. Cómo alejarte, cómo evitarte, si yo nací para amar, señora ayúdame a olvidarle. Tú miras para el sol y no miras para el norte, dime así como entonces, aunque tú me deteas y no es fea, pero... Tú quieres Gucci, quieres Prada, quieres tu promoción es bien bacana, y eso no está mal, pero mírame bien, tu corazón ya no me agrada. Aquí tú no eres lo que ando buscando, aunque te vea linda manejándose a Lambo. No es lo que mi hermana necesita, es tiempo que te busque otra cita. Cómo alejarte, cómo evitarte, no somos tal para cual, somos yugo desigual. Para no alejarte, cómo evitarte, si yo nací para amar, señora ayúdame a olvidarle. Ayúdame con esta debilidad, mi corazón sufre fragilidad, yo sigo así, pierdo mi espiritualidad. Fíjate tu mirada en la cosa pasajera, lo que te ofrece el mundo son pasiones ajenas. Pensé que eras distinta y esa tinta, en mi cuaderno blanco ya no pinta. Aunque en lo natural, tu mirada me mata, pero en lo espiritual, tu corazón Dios rechaza. Que quisiera amarte, mi corazón, a ti no puede confiarte en mi vida, yo ya encontré la salida. Tú eres un arte, que quisiera amarte, mi corazón, a ti no puede confiarte en mi vida, yo ya encontré la salida. Cómo alejarte, cómo evitarte, no somos tal para cual, somos yugo desigual. Para no alejarte, cómo evitarte, si yo nací para amar, señora ayúdame a olvidarle. Oh no, Jamie, mi ser don, Colombia y Chile.